Has dejado en nuestros corazones un vacío difícil de llenar. Fuiste un buen padre, gran amigo y excelente persona. Con tu ejemplo nos enseñaste y aprendimos de ti cada día. Con muchas las alegrías que hemos vivido juntos y también las penas. Hemos reído y hemos llorado juntos. Es una parte de nosotros la que ha muerto contigo, amigo mío. Mas tu recuerdo siempre vivirá entre todos los que te queremos. ¿Padre? ¡Padre! Martín, hijo. ¿Cómo estás? Para soplar el frío del invierno, te recordaremos. Pero si estás hecho un príncipe. En el renacer de la primavera. En el cielo azul y el calor del verano. En el susurro de las hojas del otoño. Ahora si me das la oportunidad, juro que trataré de compensar todos los años perdidos. Cuando estemos cansados y necesitados de fuerza. Por no haberte reconocido, por no haber sido capaz cuando eras una niña de superar mi dolor. Te recordaremos. Perdóname. Perdóname. Perdóname, por favor. Cuando nos sintamos perdidos, nos darás tu guía. Y cuando riamos... El santo sacramento del matrimonio entre dos personas. Y cuando riamos, será tu sonrisa la que nos acompañará. Y cuando riamos, será tu sonrisa la que nos acompañará. Que el sol brille cálido sobre tu rostro. Que la lluvia caiga mansamente sobre tus campos. Nunca te olvidaremos, hijo mío. In nomine Patria, et Pili, et Espiritu Santi. Dale, Señor, el descanso eterno. Y grille para él la luz perpetua. Descansa en plan. Amén. ¡Oh, Dios mío! 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 Has sido el mejor hijo que un hombre puede desear. Te quiero, hermano. Es el segundo hijo que pierdo. Cuídame, mi Juan. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Me has traído algún regalo? ¿Cómo iba a olvidarme? Sí. Lo compré en Cuba y me ha acompañado todo este tiempo, esperando el momento de caer en tus manos. Siempre que lo miraba, hijo, pensaba en ti. ¿Te gusta? Descanse en paz, padre. Cuidaré de todo por usted. Ya no ha de preocuparse por nada. Ya no ha de preocuparse por nada. Veniré de todo por el día, hijo. Ahora podrá leerlo junto a madre. Está de mucho, padre. Qué poco tiempo nos ha dado Dios a un buen día. Estará siempre conmigo. Tú se humilladiste muy buenos momentos, Candela. Tenlo por seguro, hija. Te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer. Te lo voy a hacer.